Nos gusta la Tierra. Es nuestra casa. Objetivos. Despertar interés por el cuidado de la Tierra y del medio ambiente. Emprender una campaña de sensibilización a favor de nuestro planeta. Reducir la contaminación atmosférica. Objetivos específicos. Identificar acciones que perjudican el medio ambiente. Realizar una campaña que mejore el planeta. Utilizar herramientas digitales para crear contenido. Difundir la campaña en la red. La Tierra me gusta. Es mi casa. Dirigido a la comunidad educativa. Extensible a la localidad o proyecto eTuning. Las áreas serían inglés, ciencias sociales, música. Siempre se puede unir la que quiera. El aprendizaje es formal en sesiones semanales para recabar propuestas, hacer ideas y también otro tipo de acciones que puedan resultar interesantes. Las reuniones las realizaremos en la biblioteca. Se realizarán durante el mes de mayo por los alumnos de sexto y se presentará la campaña a lo largo del mes de junio, coincidiendo con dos fechas significativas. 5 de junio, día internacional del medio ambiente. Y el 17 de junio, día para combatir la desertificación y la sequía. Los alumnos de sexto visitarán los distintos niveles, concienciando así a los más pequeños y también al resto de la comunidad. El lugar de trabajo será la sala de informática, con acceso a ordenadores e internet. Se programarán salidas a lugares contaminados para tomar conciencia. Aprender de las familias participantes, aquellos que tengan estudios relacionados o simplemente sean amantes de la naturaleza, podrán aportar toda la información y propuestas que lo deseen. Esto es todo. Saludos. Espero que os una a nuestra campaña.